Algún día partiremos a gozar allá conmigo soy Mi morada no está en mi cielo Mi morada está con el Señor Algún día partiré yo para el cielo A gozar allá conmigo soy Algún día partiré yo para el cielo A gozar allá conmigo soy A gozar allá conmigo soy Allá nos iremos Allá nos iremos a la Nueva Jerusalén Allá cantaremos Allá cantaremos Allá cantaremos Allá cantaremos A la Nueva Jerusalén Allá viviremos Allá cantaremos Allá cantaremos Allá cantaremos Sí, sí, poder de Dios 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 Cada día más Yo quiero más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Mira que te va Mira que te muero Sea muy valiente Sí, sí Siervo del Señor Vivo en Jesús Mira contigo Por qué te quiero El alabanza Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo ¡Jesucristo me llamó! ¡Jesucristo me llamó! Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Cada día más Yo quiero más poder 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 Solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz Poder de Dios 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 Recibelo pues hermano, recibelo pues hermano, recibe la presencia de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Aleluya Así, y así, y así se alaba Dios Así se alaba el Padre, así se alaba el Hijo, así se alaba el Espíritu Santo de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Recibelo pues hermano, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Recibe en tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón Recibe lo pues hermano, recibe lo pues hermano Recibe lo presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Iglesia Recibe la mano de Dios, recibe la mano de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego del cielo, fuego del cielo Fuego de Dios, fuego de Dios Río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva, río de agua viva Reciba, abre tu corazón, abre tu corazón, reciba tu sanidad, reciba tu sanidad, reciba el poder de Dios. Reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios, poder de Dios, poder de la serena, poder de la serena, poder de la serena. La mano de Dios, la mano de Dios está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar Iglesia, siente tu corazón, recibe tu corazón Poder de Dios, poder de Dios, poder de los 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 poder Fuego está cayendo Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba Fuego, 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 duria Oh, 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 oh Dale tu corazón, 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 aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria La gloria de Dios Aleluya Espíritu Santo Espíritu de Dios Habla, 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 habla Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios Recibe tu sanidad, recibe tu milagro Recibe el favor de Dios Fuego, 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 fuego Fuego, 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 llena tu corazón El Espíritu Santo te está llenando El Espíritu Santo te está consolando El Espíritu Santo te está animando El Espíritu Santo te está restaurando en esta noche Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gracias.